Hola que tal Youtube, como estas? Yo soy Jayce y bienvenidos a mi canal. Hoy tenemos un artista nuevo y hoy vamos a empezar con el desde la banda que es Yoandri Cabrera, espero que se diga así Yoandri Cabrera, creo que si. Hoy tenemos audición, a lo que tengo en el video, dice que audiciono a When I Was Your Man de Bruno Mars, que es una super canción necesitas tener un muy buen feeling para poder darle sentido a esta canción, no tanto tu rango vocal, sino el feeling por lo que dice la letra y todo este tipo de cosas, pero bueno, vamos a reaccionar a Yoandri Cabrera espero que te guste, si te gusta, ya sabes, suscríbete, dale like y coméntame que te pareció la reacción y bueno, espero que te guste, vamos a ver que onda. Tengo 16 años, vivo en Miami y soy cubano americano. Cubano americano, Yoandri Cabrera. Desde chico me ha encantado la música, mi mamá siempre me ha hecho cantar desde como los 3 años, pero a los 7 años vi que era algo que quería hacer por el resto de mi vida. Amigo, a partir de este momento te ganas todo mi respeto. Ese es mi pensamiento desde el año 2006, 2006 que empecé a estudiar mi carrera como maestro. Prefiero hacer algo que amo, la verdad, y vivir pobre que hacer algo que no me gusta y y tener dinero, definitivamente. Lo voy a repetir otra vez. Si tú no sabes qué estudiar, si tú no sabes qué hacer de tu vida, escucha lo que dijo este campeón. Prefiero ser pobre haciendo algo que amo que ser rico haciendo algo que no me gusta. Esa es una filosofía de vida, la comparto contigo hermano, ya vamos un punto los dos. Este programa veo que es una puerta abierta que me va a dar una oportunidad para vivir en el sueño. Esto es un regalo de Dios y lo que te da Dios nadie te lo puede quitar. Oye, este tipo, no, se canta bien, me voy a matar, porque ya van dos cosas muy buenas de él. Híjole, y saber por qué no quedó en la banda. Vamos a ver. Y eso lo van a tener enciende, hasta lo que pase. Y es el buen momento que estábamos esperando, el momento de ver entrar a nuestro próximo participante. Vamos a ver. Hola. Hola. ¿Cómo te llamas y de dónde nos acompañas? Mi nombre yo André Cabrera y vengo de Miami, Florida. Miami, Florida. ¿Qué tan importante para ti es formar parte de la banda? La música es mi vida y esto sería como un sueño hecho realidad. Lo que no es nada seguro es si vas a poder cantarle a los jueces. Porque eso depende de las chicas. Se ve muy noble, el chico se ve muy noble. De buenos sentimientos, de buenos corazón. Saquen sus teléfonos, porque a partir de este momento la decisión es toda suya. El futuro de él está en sus manos. Por favor, a votar. ¿Con cuánto pasará? La música es muy pura, ¿verdad? Es muy auténtica. Sí, 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 sí. 85. A ver. Ah, ya me latinaban. ¡80, Dios, Dios, Dios! ¡Vaya! Vamos a ver qué onda con este chavo. Mi madre nació en California, pero mi abuela es de Cuba y mi papá es de Cuba. ¿Qué nos vas a cantar, Yondri? When I Was Your Man, de Bruno Mars. Pues disfrútalo y damos todo, ¿vale? Gracias. Va a estar bueno. Música. Esta canción es una súper canción y, te repito, tienes que meterle mucho feeling para cantarla bien. La canción está para el tono de Bruno Mars. El tono de Bruno Mars sería Él la cantó en su tono natural. Lo cual está bien, se escucha padre. Excelente, Matisse. Excelente, excelente decisión de hacer eso. Uf, maestro. Wow. Wow. Sentimiento, increíble ¿No? Tiene un increíble manejo de voz, definitivamente hay que pulir su voz, pero tiene un manejo muy bueno y el sentimiento, la tonalidad del color es increíble Oh wow Uff Increíble Que barbaro Que barbaro No es impresionante, brother, increíble, el feeling, el toque No quiero mostrársela, pero tengo la piel de gallina en las piernas O sea, tu plan en la vida es la música, ¿no? Sí, amo la música tanto que de verdad no me puedo imaginar haciendo otra cosa Yo creo que hay que votar En la banda, así el tipo tiene una voz muy buena y un sentimiento increíble Tengo que escuchar más de Joe André Cabrera Definitivamente me identifico mucho con el suminario de pensar, me identifico mucho con su rango vocal Pero sobre todo es un chico que se nota muy humilde, muy sincero Y wow, me gustó, me gustó, vamos a seguir reaccionando más de él definitivamente Espero que te haya gustado, si te gustó, dale like Y comentanme qué te pareció y qué me recomiendas del buen Joe André Y dime si se sigue cantando, si no Entonces bueno, seguiremos reaccionando como quiera él, esperemos Si no a sus acciones a la... Sus acciones a sus canciones No, sus canciones, acciones Sus canciones ahí en la banda Y obviamente cuando no fue elegido también me gustaría saber Me voy a poner muy triste, pero bueno Nos vemos pronto, Dios te bendice, pórtate bien Bye, bye